lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 11 de abril segundo libro de los reyes capítulo 11 cuando atalía madre de ocosías vio que su hijo era muerto se levantó y destruyó toda la descendencia real pero josabá hija del rey joram hermana de ocosías tomó a joás hijo de ocosías y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban matando y lo ocultó de atalía a él y a su ama en la cámara de dormir y en esta forma no lo mataron estuvo con ella escondido en la casa de jehová seis años y atalía fue reina sobre el país más al séptimo año envió joida y tomó jefes de centenas capitanes y gente de la guardia y los metió consigo en la casa de jehová e hizo con ellos alianza juramentándolos en la casa de jehová y les mostró el hijo del rey y les mandó diciendo esto es lo que habéis de hacer la tercera parte de vosotros tendrá la guardia de la casa del rey el día de reposo otra tercera parte estará la puerta de chur y la otra tercera parte a la puerta del póstigo de la guardia así guardaréis la casa para que no sea allá nada más las dos partes de vosotros que salen el día de reposo tendréis la guardia de la casa de jehová junto al rey y estaréis alrededor del rey por todos lados teniendo cada uno sus armas en las manos y cualquiera que entrar en las filas sea muerto y estaréis con el rey cuando salga y cuando entre los jefes de centenas pues hicieron todo como el sacerdote joíada les mandó y tomando cada uno a los suyos esto es los que entraban el día de reposo y los que salían el día de reposo vinieron al sacerdote joíada y el sacerdote dio a los jefes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey david que estaban en la casa de jehová y los de la guardia se pusieron en fila teniendo cada uno sus armas en sus manos desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo junto al altar y el templo en derredor del rey sacando luego joyada al hijo del rey le puso la corona y el testimonio y le hicieron rey ungiéndolo y batiendo las manos dijeron viva el rey oyendo a talía el estruendo del pueblo que corría entró al pueblo en el templo de jehová y cuando miró he aquí que el rey estaba junto a la columna conforme a la costumbre y los príncipes y los trompeteros junto al rey y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaban las trompetas entonces a talía rasgando sus vestidos clamó a voz en cuello traición traición más el sacerdote joyada mandó a los jefes de centenas que gobernaban el ejército y les dijo sacadla fuera del recinto del templo y al que la siguiera matadlo a espada porque el sacerdote dijo que no la matasen en el templo de jehová le abrieron pues paso y en el camino por donde entran los de a caballo a la casa del rey allí la mataron entonces joyada hizo pacto entre jehová y el rey el pueblo que serían pueblo de jehová y así mismo entre el rey y el pueblo y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de baal y lo derribaron asimismo despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes y mataron a matán sacerdote de baal delante de los altares y el sacerdote puso guarnición sobre la casa de jehová después tomó a los jefes de centenas los capitanes la guardia y todo el pueblo de la tierra y llevaron al rey desde la casa de jehová y vinieron por el camino de la puerta de la guardia a la casa del rey y se sentó el rey en el trono de los reyes y todo el pueblo de la tierra se regocijó y la ciudad estuvo en reposo habiendo sido a talía muerta a espada junto a la casa del rey era joás de siete años cuando comenzó a reinar segundo libro de los reyes capítulo 12 en el séptimo año de jehu comenzó a reinar joás y reinó 40 años en jerusalén el nombre de su madre fue sivia de berezeba y joás hizo lo recto ante los ojos de jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote joyada con todo eso los lugares altos no se quitaron porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos y joás dijo a los sacerdotes todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de jehová el dinero del rescate de cada persona según está estipulado y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de jehová recibanlo los sacerdotes cada uno de la mano de sus familiares y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas pero en el año 23 del rey joás aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo llamó entonces el rey joás al sumo sacerdote joyada y a los sacerdotes y les dijo porque no reparáis las grietas del templo ahora pues no toméis más el dinero de vuestras familias sino dadlo para reparar las grietas del templo y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo ni tener el cargo de reparar las grietas del templo más el sumo sacerdote joyada tomó un arca hizo en la tapa un agujero y la puso junto al altar a la mano derecha así que se entra en el templo de jehová y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de jehová y cuando veían que había mucho dinero en el arca venía el secretario del rey y el sumo sacerdote y contaban el dinero que hallaban en el templo de jehová y lo guardaban y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra y a los que tenían a su cargo la casa de jehová y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de jehová y a los albañiles y canteros y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de jehová y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla más de aquel dinero que se traía a la casa de jehová no se hacían taza de plata ni despabiladeras ni jofainas ni trompetas ni ningún otro utensilio de oro ni de plata se hacía para el templo de jehová porque lo daban a los que hacían la obra y con él reparaban la casa de jehová y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado para que ellos lo diesen a los que hacían la obra porque lo hacían ellos fielmente el dinero por el pecado y el dinero por la culpa no se llevaba a la casa de jehová porque era de los sacerdotes entonces subió a sa el rey de siria y peleó contra gat y la tomó y se propuso a sa el subir contra jerusalén por lo cual tomó joas rey de judá todas las ofrendas que habían dedicado josafad y joram y ocosía sus padres reyes de judá y las que él había dedicado y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de jehová y en la casa del rey y lo envió a asa el rey de siria y él se retiró de jerusalén los demás hechos de joas y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de judá y se levantaron sus siervos y conspiraron en conjuración y mataron a joas en la casa de milo cuando descendía a él asila pues josacar hijo de simaat hijo sabad hijo de somer sus siervos le hirieron y murió y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de david y reinó en su lugar a masías su hijo segundo libro de los reyes capítulo 13 en el año 23 de joas hijo de ocosías rey de judá comenzó a reinar joacás hijo de jeú sobre israel en samaria y reinó 17 años e hizo lo malo ante los ojos de jehová y siguió los pecados de jeroboam hijo de nabad el que hizo pecar a israel y no se apartó de ellos y se encendió el furor de jehová contra israel y los entregó en mano de asael rey de siria y en mano de ben hadad hijo de asael por largo tiempo mas joacás oró en presencia de jehová y jehová lo oyó porque miró la aflicción de israel pues el rey de siria los afligía y dio jehová salvador a israel y salieron del poder de los sirios y habitaron los hijos de israel en sus tiendas como antes con todo eso no se apartaron de los pecados de la casa de jeroboam el que hizo pecar a israel en ellos anduvieron y también la imagen de acera permaneció en samaria porque no le había quedado gente a joacás sino 50 hombres de a caballo 10 carros y 10.000 hombres de a pie pues el rey de siria los había destruido y los había puesto como el polvo para hollar el resto de los hechos de joacás y todo lo que hizo y sus valentías no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de israel y durmió joacás con sus padres y lo sepultaron en samaria y reinó en su lugar joás su hijo el año 37 de joás rey de judá comenzó a reinar joás hijo de joacás sobre israel en samaria y reinó 16 años e hizo lo malo ante los ojos de jehová no se apartó de todos los pecados de jeroboam hijo de navad el que hizo pecar a israel en ellos anduvo los demás hechos de joás y todo lo que hizo y el esfuerzo con que guerreó contra amasías rey de judá no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de israel y durmió joás con sus padres y se sentó jeroboam sobre su trono y joás fue sepultado en samaria con los reyes de israel estaba el liceo enfermo de la enfermedad de que murió y descendió a él joás rey de israel y llorando delante de él dijo padre mío padre mío carro de israel y su gente de a caballo y le dijo el liceo toma un arco y unas aetas tomó él entonces un arco y unas aetas luego dijo el liceo al rey de israel pon tu mano sobre el arco y puso él su mano sobre el arco entonces puso el liceo sus manos sobre las manos del rey y dijo abre la ventana que da al oriente y cuando él abrió dijo el liceo tira y tirando él dijo el liceo saeta de salvación de jehová y saeta de salvación contra siria porque herirás a los sirios en afect hasta consumirlos y le volvió a decir toma las aetas y luego que el rey de israel la subo tomado le dijo golpea la tierra y él la golpeó tres veces y se detuvo entonces el varón de dios enojado contra él le dijo al dar cinco o seis golpes hubieras derrotado a siria hasta no quedar ninguno pero ahora sólo tres veces derrotarás a siria y murió el liceo y lo sepultaron entrado el año vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra y aconteció que al sepultar unos a un hombre súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de liceo y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de liceo revivió y se levantó sobre sus pies hasta el pues rey de siria afligió a israel todo el tiempo de joacás más jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con abraham isaac y jacob y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy y murió asael rey de siria y reinó en su lugar ben hadad su hijo y volvió joás hijo de joacás y tomó de mano de ben hadad hijo de asael las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de joacás su padre tres veces lo derrotó joás y restituyó las ciudades a israel y 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